Siguiente duelo de los 81 kilos, gente que le pesa la mano o debería de pesar en el boxeo Élite en el boxeo amateur, Francisco Jesús Silva frente a Bolet en el peso, como decíamos ahí, pesado 81 kilos Hemos dicho Élite, boxeo amateur porque van todavía con casco Y bueno, vamos a ver en la esquina roja Francisco Jesús Silva del Team Versace Lo vemos ahí poniéndose ya los guantes frente a Bolet Que enseguida tiene que salir camino del ring Sí, Bolet es el luchador local del club Canoe Estepona Un chico de nuestro equipo y la verdad es que es un portento de boxeador Porque es muy alto, tiene un sentido de la distancia, tiene muy poca experiencia porque este es su segundo combate Y bueno, pues apostamos muy fuerte por él porque aunque no es un niño Sigue teniendo esa juventud y esas ganas para poder hacer cosas, sobre todo por ese talento que tiene Pues ahí está en la esquina roja el rival de Bolet, Francisco Jesús Silva Y ahora sí vemos en su llegada al ring a Bolet Los dos con buen físico, un poquito de mayor altura para Bolet, boxeador local, querido Y como decía Manuel Postigo, pues es un luchador como le pasa a muchos Que intentan pasar al profesionalismo, que intentan tener una carrera Las obligaciones diarias, el trabajo, todo hace que muchas veces una carrera deportiva se tenga que posponer o adecuar a los ritmos de trabajo Estaba preparado ya para haber empezado cuando empezó la pandemia Y bueno, pues fíjate, tres años después, que son tres años más Este tres años Tres años, ha debutado tres años después Hay tantos ejemplos de boxeo Uno que no se me olvida es José Luis Navarro, el cazador Hablamos del padre campeón de Europa Que empezó tarde en el boxeo profesional Venía ya con mucha experiencia en el mundo amateur Empezó tarde en el profesional Pero lo llevaron muy bien la carrera Me refiero en el sentido de progresión Porque Navarro empezó tarde Y fue campeón de Europa Pero claro, tuvo una carrera continuada Y fue, hace son tres, cuatro años El cortar una carrera hace que no puedas tener progresión Las complicaciones de la vida Y más en España En el que, pues en fin, no se puede siempre vivir del deporte Es una quimera en muchos deportes Pues sí, es complicado, la verdad que es complicado Y bueno, pues es lo que estamos hablando Al final un deportista que Quizás cuando eres más joven Pues tiene menos obligaciones personales Que te hacen Pues volcarte un poco más en el deporte Pero ya cuando eres un poquito más mayor Pues claro, ya tienes otro tipo de obligaciones Pues que a lo mejor Te coartan un poco Tu futuro deportivo Las obligaciones Como pasan muchos deportistas en España Que te hacen Postoner una carrera Bueno, vamos a disfrutar ahora Vamos a ver por dónde Va a progresar este combate Dos hombres de 81 kilos por encima A los que tiene que pesarle la mano Envergadura y altura por parte Enseguida vamos a ver también Francisco Jesús Silva En la roja del Team Versace Tres asaltos de tres minutos Estamos en boxeo amateur No es élite por cuanto lleva Todavía Fíjate que Cristófí iba a pelear Lleva un Solamente Nos había dado tiempo Hacerle el vendaje de una mano Porque siempre vamos Contrarreloj Y al final Pues todo el equipo Tiene que ayudar En todo lo que se pueda En la velada En sacar chicos En todo Porque al final Toda una cosa que hacemos Desde el equipo De Gran Eslán Que no deja de ser Bueno, pues El club Cano de Estepona Ahí están Las indicaciones Del referee Paco González Comenzamos Para este primer asalto Comenzamos El límite De los 81 kilos Uh Codicia por parte Del Pugin de Rojo Silva Bueno, 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 bueno Menor experiencia Bueno Si mal no creo Yo creo que Que están iguales ¿No? Porque Bolet tiene solamente Un combate Lo que pasa es que Bolet Si que es verdad Que se le ve Pues Ya te he dicho Que aunque Tenga solamente Un combate Pues si que es verdad Que es un chico De cantera Que siempre ha estado Entrenando Siempre ha estado ahí Ahí que voy a empezar Y no empiezo Hasta que empieza ¿Ha tenido alguna experiencia En K1? Nada, nada, nada Hizo Algún combate Como exhibición De Live Contact Cuando era Pequeñito Pero Poco más El alcance Por parte Sí Ese directo De izquierda 1-2 Podía Mantener Sí Pero Silva Intentando acortar Entrando la corta Sabe que su combate Puede ser la corta Recibiendo Bolet Con 1-2 Manos por dentro Bien Cambia el ángulo Se sale de ese Acorralamiento En la esquina roja Y Silva Que va decidida Por todo Sí, Silva Silva Va con todo Pero Bolet Lo espera Con esos directos Le cambia Los ángulos Y la verdad Que lo está cazando Pues Sin mayor complicación Cuando aguanta La distancia Pues A lo mejor Tendría que cargar Más la guardia Sí, lleva la mano Muy abierta Y le deja ahí Un hueco Perfecto Por donde Bolet Sigue puntuando Y puntuando Y puntuando Bien Sí, sí Daño a la anatomía De tu rival Sí, sí, sí Lo que pasa es que Bueno Lleva la guardia abierta Pero después Se deja de caer Con la cabeza Y empieza a soltar Manos ahí Por si Encuentra algo Pero fíjate Fíjate que sencillo Lo hace Bolet En distancia Porque lleva la mano Demasiada abierta Y ve Otra vez la derecha Y enseguida cambia Claro Cuando llega el 1-2 Bolet lo que hace Claro Él se tira con todo Claro Entran tres golpecitos Y cambia de orientación Sí El sentido del combate Y con ello Valiente Valiente Francisco Pero Pero bueno Puntuando Un poquito a poco Claro Esto se trata De puntuar 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 Ahí está Bolet Paso atrás Ángulo Y el 1 Y cuando lo vea fácil El 1-2 Otra vez el 1 La izquierda Bolet Y ahora lo está esperando Y Silva Pues eso Intentando perseguir Vamos a ver Si Silva Tiene que sacar más manos Ahora un poquito más remiso Bien El 1-2 Ha visto En 1-2 Por parte de Bolet Fácil Y Silva Sin demasiada suerte O puntería Lo intenta Se pierde un poco Se pierde Como decíamos En el cielo De Estepona Respondiendo ahora Golpe por golpe Es que este Bolet Es que este Bolet Tiene una habilidad Boxeando hacia atrás Que no es propia De un chico Con su segundo combate Claro Como decía Manuel El postigo Se encuentra muy cómodo Boxeando hacia atrás También parece que eso le ayuda Porque cuando su rival Se echa Casi encima O casi delante Pues eso hace que Bolet Yendo hacia atrás Falle Y que tenga Errores en sus Combinaciones Debería No precipitarse tanto Golpear con el 1-2 Y también sacar Más golpes por dentro Para llegar a modo de upper También un poco los flancos Para no ser tan Movible O para quitar un poco de aire A Bolet Que parece Pues bien Que está tomando bien La respiración Y no parece todavía Cansado Si está muy concentrado Está muy concentrado Pero Lo que estábamos intentando ahí Pues también Date cuenta de que no tiene Tampoco experiencia este chico En el plano De combate Pues que no se agobiara Con esa presión Que al final Estaban infrigiendo Francisco Cuando cogía la corta Que al final Eso te agobia muchísimo Nos vamos a ir Al segundo asalto Bolet En sus pantallas ¿Y qué le estabas diciendo ahí? Pues le estaba diciendo Pues que le aguantara La distancia Y que cuando él entrara En la corta Pues que soltara manos También Que soltara manos Soltara manos Le pedía Postigo Comenzamos en el segundo asalto Que siguiera con el 1 El 1 1-2 Que era un combate De rojo Eso es Silva Moverse atrás 1-1-2 Eso es 1-1-2 Y así se iba Pues sí 1-2 Puntuando Y por ahora Decantando el combate A su favor Silva debe sacar manos Está intentando Está haciendo amagos De entrar Pero no termina De soltar manos Si Silva no suelta manos No puntúa Claro Lógicamente Son más las ganas Que el hecho de soltar manos Sí, sí Ganas Pero le falta Le falta Se van los golpes Se va detrás Tiene que sacar más manos Puntuar más Y Silva Pero un tío valiente Es un tío muy valiente Muy valiente Porque Está comiendo manos Ahí importantes Y él En la corta En la corta tiene peligro Porque Se arma bien en la corta Y lo tira todo Pues ahí está Silva Intentándolo por dentro Con valentía Pero Falta algo más Que valentía Hay que soltar manos Hay que tener Una mayor continuidad Es que lleva Esa guardia rara Que lleva Que es que al final Está dejando ahí huecos Por donde Se lo cuela todo Y ahí está Bolet respondiendo Muy bien por dentro Dos o tres golpecitos Y me marcho Dos o tres golpecitos Y cambio de orientación Y con eso Que ya es bastante Y mucho como ahora Pues consigue decantar El combate Ventura Bolet hacia atrás Con ese boxeo En el que se siente Muy cómodo Ante la presión de Silva Silva presiona Pero Está más presionando Con los pies Y con la distancia Que con las manos Entonces tiene que sacar Porque si no No decanta Ahora sí Parece que nos ha escuchado El bueno de Silva Que durante el combate Pues está persiguiendo A Bolet Pero Bolet Con un trozo Otra manita Respondiendo Y marchándose Parece que está Decantando la balanza A su favor Pues sí Esto es una lección De boxeo A la contra Bolet Ante la presión De Silva Silva Ahora sí Parece que ha llegado Buena mano Por dentro Y por fuera Llegó a la derecha Y de nuevo Le responde Bolet Pero Bolet Le responde Sí Tiene que animarse Ahora el clean Con picardía Intenta los flancos Silva Quien se ajusta Al casco Y de nuevo Vuelta la carga A intentar Influir en la anatomía De un Bolet Que está Pero que muy cómodo Sí No está tomando Ningún riesgo Él sabe que va ganando Claramente En la puntuación Pero Pero bueno Quizás Tendría que Que subir Una marcha más Para demostrar Ante su Público Pues que Que hay Mucho ahí Guardado Pues eso Lo que le está pidiendo El bueno de Manuel Postigo A Bolet Que pueda Estapar Las esencias El tarro De las esencias Para demostrar A priori Su mayor boxero Decimos a priori Porque todavía queda Un tercer asalto Todavía queda un tercer asalto Vamos a ver Lo que decae Y lo que demuestra Silva Que está demostrando Codicia Quizás No tiene el acierto Que está teniendo Bolet Codicia tiene Está en la distancia Parece que la gasolina Todavía le Está acompañando Y Y ahí estamos viendo Las indicaciones ¿Qué indicaciones se dan En este En un asalto como este? Pues lo mismo Que siguiera Peleando De la misma forma Pero que pegara Un paso atrás Cuando le entra Lo dejara fuera de distancia Y terminara con la derecha Porque sabía que iba a salir Como un toro Pues como un toro Ahora sí Bolet Como un toro ha salido Silva Quiero decir Con ganas Persiguiendo A Bolet Eso no podemos negarlo Que bueno de Silva Tiene ganas Tiene ganas De llevarse el combate Otra cosa Es que le esté fallando Un poco La punta La posición de los golpes A veces falla también Un poco Sí Lo tira Lo tira todo Lo tira pero falta Un poco de codicia Y de puntería Una mezcla de todo También las fuerzas Están haciendo lo suyo Bien la derecha Ahora por parte de Silva Se ha animado Bolet Con el pasito Hacia atrás Recibiéndole Con el 1-2 Como ahora con la izquierda Se marcha Se encuentra muy cómodo Con esa mayor Envergadura De nuevo Picoteando Lo intenta Silva Enseguida Se agarran Con el clean Y esa izquierda Ahora sí que llegó A la mandíbula De Bolet Silva Eso no podemos negar Que la codicia Y las ganas La está teniendo Otra cosa es que falla A lo mejor La puntería La frecuencia de golpeo Bueno Frecuencia de golpeo Está teniendo El golpeo No No desde luego Porque lo tira todo Lo tira todo La frecuencia de golpeo No le está fallando Lo que le falta Yo creo que le falta Pues eso Le falta Pues De puntería De puntería Pero yo creo que también Más experiencia Yo Creo que Que a ver Que cuando mejore Técnicamente también Y coja más recursos Con esta valentía Y con esta valentía Que tiene Este boxeador Pues mira Agüita con él Porque es que se tira con todo Le da exactamente igual Silva que entra con todo Súper valiente Valiente No se le puede negar Al púgil De pantalones rojos El cansancio que ya está probando En este Rush final Del tercer y último asalto Pero sigue R que R Como un auténtico pesado En el buen sentido de la palabra Silvia Silva no se le puede negar Ahí bien Entró la derecha Es que están entrando Al final Bolet está entrando Donde no le interesa Porque un boxeador Que te boxea así Al final Te desluce muchísimo ¿Sabes? Porque Te agobia Que era Pues lo que Yo estaba viendo La esquina Que lo iba a agobiar muchísimo Que se estaba quedando En la corta Y claro Ahí Silva es donde lleva La mejor parte Ahí parece que estamos viendo Los mejores momentos Por parte de Silva Que sigue R que R Acortando la distancia Sacando manos Quizás no con toda la puntería Que él desearía O con toda la potencia Pero lo que no se puede negar Como es izquierda Es la entrega El estar ahí El no debilitarse El seguir buscando la victoria Como ahora Muy cansado Bueno Está haciendo su papel Montar en la corta Y cansadísimos Los dos Termina este tercer asalto Con Bolet Quizás entrando En la maraña Donde no debería haber entrado Es normal Es normal Es un combate de experiencia También Te toca a un rival así Bueno pues ya lo sabes Para la siguiente Bueno pues que Hay que tener Otros recursos Como desplazamiento Parar con la derecha Clinch Y que lo quite El pesado al árbitro Y poco más Y oye Y Francisco pues Haciendo su trabajo Un tío que se te va para atrás Cortándole la distancia Y tirándole Toda la metralla Que haya disponible Pues ahí Silva saludando Al respetable Y no podemos negar La entrega De Silva Con la codicia Con las ganas Falta todavía Un poquito de experiencia Pero Nada a cojetar A la entrega Del Pugil Desde la esquina roja Porque cuando alguien Se deja la piel En el ring Ya ahí Merece todos Nuestros respetos Ya vendrán Más triunfos Y ya vendrán Lógicamente Una mayor experiencia Coge aire Porque la verdad Que el tercer asalto Mira Está para tres Se ha desfundado Pero enseguida Se ha recuperado Está para otro más Bueno vamos a ver El resultado De este Último combate En la categoría De boxeo mater Muy bien Bolet La victoria para José Bolet Sí Ha tenido dos primeros asaltos De donde ha estado Bastante acertado Y el tercer asalto Le ha faltado Pues quizá Un poco de fuelle Y ha entrado Donde no tenía que entrar Que era la maraña De Francisco Pues nada El primer y segundo asaltos Para Bolet El tercero Para el púgil De la esquina roja De Silva Que como decíamos Había Pues Desentrañado Su maraña Nunca mejor dicho Había desplegado Todo su Tela de araña Para que Bolet Cayese En la trampa Pero al final La victoria Ha sido por decisión Dividida Para la esquina azul Victoria De José Bolet Que si yo De esta De esta X Va a fading Y Explorio Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete!